Finalizamos con una pregunta que le formula Cantabria Directa. Dice, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado que toma hidroxicloroquina y zinc a diario desde hace más de una semana. ¿Cree que esto es una actuación correcta? Yo creo que lo que puedo hablar es de si es una actuación eficaz. La corrección o no, es una cuestión un poco más moral o menos moral, no lo sé. La hidroxicloroquina se ha demostrado en algunos estudios que puede reducir hasta cierto punto el riesgo de infección. Las personas que han pasado la enfermedad en principio no tiene ningún sentido que la utilicen, pero se ha demostrado en algunos estudios que puede reducir, no de forma importante, pero sí que puede reducir algo el riesgo de infección y puede favorecer en algunos casos la evolución. El zinc no lo sé. Si soy honesto, no sé qué efecto tiene el zinc en el coronavirus ni en la gravedad o no. Sí que es cierto que la hidroxicloroquina durante algún periodo hubo también problemas de abastecimiento por la misma razón que el resto de los productos. La materia prima para producir la hidroxicloroquina se produce casi toda en China. Es nuestro productor fundamental a nivel global. Y en algún periodo de todos estos meses hubo problemas para acceder a la hidroxicloroquina que estaba muy demandada para aquellos que estaban en alto riesgo de exposición, por ejemplo, los profesionales sanitarios. Dicho eso, la hidroxicloroquina no es inocua. La hidroxicloroquina es un medicamento que se utiliza habitualmente para la prevención de la malaria y en algunos casos para el tratamiento de la malaria, aunque ha llegado a generar resistencias en algunos lugares. Y tiene algunos efectos secundarios hasta en el 7% de las personas que lo utilizan. Normalmente son efectos secundarios menores, problemas gástricos, irritación gástrica, alguna irritación de piel, algunos problemas que son menores que no se da mayor importancia y que una vez que se deja de tomar desaparecen. Pero sí que es verdad que en un número de personas muy pequeño puede llegar a producir alguna sintomatología neurológica, psicológica que puede llegar a ser un poco más grave, llegando a cuadros, no sé exactamente si el término es psicopáticos, pero sí cuadros con cambio de carácter, con problemas de personalidad en porcentajes muy pequeños. El problema es que como ahora hay mucha gente tomándolo y además tomándolo durante un tiempo muy importante, porque son gente que se está exponiendo, y sabemos además que el efecto, algunos de estos efectos son dependientes de la dosis que se toma, es decir, cuanto más tiempo se está tomando, más probabilidad hay de que algunos de estos efectos sucedan, siempre con una probabilidad muy baja, pero claro, una probabilidad muy baja entre muchísima gente que lo toma acaba siendo un número bruto de personas que no es tan pequeño. Entonces yo creo que el tomarle dosis y cloroquina en colectivos concretos durante periodos concretos y luego dejando márgenes de tiempo de lavado para que no se producen algunos de estos efectos secundarios puede estar recomendado en una persona que lo vaya a tomar durante largos periodos y que además tiene una probabilidad de infección muy baja, como entiendo que puede tener el presidente de los Estados Unidos, pues es una decisión personal que yo no voy a valorar. Doctor, pues muchísimas gracias por su comparecencia y gracias a los medios por formular sus preguntas. Buenas tardes. Gracias a ustedes.